Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el reemplazó fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos Y el reemplazó fue como una luz y allí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el reemplazó fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos Y el reemplazó fue como una luz y allí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos y allí estaba escondido su alabanza Y el reemplazó fue como una luz y allí estaba escondido su delabanza ¡Gracias! 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 ¿Cómo no te sientes que yo te amo? ¿Cómo no te sientes que yo te quiero? ¿Cómo no te sientes que eres mi vida, que eres mi todo? ¿Cómo no te sientes que yo te amo? ¿Cómo no te sientes que yo te quiero? ¿Cómo no te sientes que eres mi vida, que eres mi todo? Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amor. Jesús amor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amor. Amén.